bueno acá estamos en el parque jordan wisoki estrenando dipolo encadenado que lo tenía bastante abandonado acá está la primera unión de 10 metros 15 metros 20 metros y ahora está todo conectado porque voy a usar primeramente 40 metros el parque está muy tranquilo por suerte más tarde seguramente se va a ir llenando así así pueden ver ahí está el monumento a jordan wisoki lindo parque usando para venir a probar antenas porque es muy tranquilo y hay muy bajo ruido bueno nos estaremos cruzando en el éter chau chau amigos 73